este programa es financiado a través de los recursos del fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos de la autoridad nacional de televisión hola amigos del canal 13 la mona soy yo y bienvenidos a este programa post data si quieres enseñarme a tocar guitarra escríbeme en arroba la mona soy yo el día de hoy vamos a hablar de totó la mompocina totó la mompocina regresa a cuba la cantante y bailarina totó la mompocina quien hace unos años recibió el premio internacional de la casa del caribe en cuba regresará a esta maravillosa y hermosa isla acompañada de sus tambores la banda que la escolta usualmente sonia basanta vides muy poco conocida por este nombre intérprete de música folclórica desnudará nuevamente sus pies para cantarle a este hermoso y maravilloso público insular ese que la ha reconocido como la intérprete de música caribeña y esta intérprete y defensora de la música de la costa colombiana regresa para celebrar los 55 años de la música folclórica nacional la cfn ha sido una compañía que se ha manifestado para defender toda la danza folclórica del país que digo del país del continente y aunque se desconocen las fechas y los lugares de donde serán las presentaciones en esta hermosa isla en cuba compadre los representantes de la cfn ratificaron que su presentación su visita a este país a esta isla será en las fiestas estas fiestas se extenderán hasta diciembre del 2007 muchas personas conocemos a totó la mompocina por ese vídeo que hizo junto a calle 13 este dúo boricua en este videoclip también se une a otras voces femeninas como susana vaca la mompocina que nació en 1940 en mompox bolívar de ahí su apodo ha combinado una música con sonidos africanos e incluso música indígena tal como sucedió en la colonización española de américa y por esa razón la música que ya tiene es tan representativa que hace muy famosa esta gaita en la categoría mejor álbum tropical por gaitas y tambores y como ustedes se han podido dar cuenta todo la mompocina es una defensora de la música tradicional colombiana de la tradición oral y si el colombiano no conoce sus etnias musicales estaría gravísimo porque lo que lo representa es eso acompañada con el amor el comportamiento porque nosotros tenemos algo muy muy bonito o de cine largo popular muy chévere se podría decir que todo es la mayor obra de orfebrería que se ha moldeado en santa cruz mompox cuando ella estaba en el colegio tocando los tambores eso fue lo que la hizo enamorarse de este hermoso sonido cumbias bullerengues chandés chalupas porros tamboras garabatos y mapales la parranda está en la calle la parranda es para amanecer y esta es una frase del porro en colombia don pablito flores y es que definitivamente los bailes de totó la mompocina son como candela viva y ha defendido la tradición oral de los pueblos del caribe sin pausa sin duda con compromiso y sólo totó la mompocina le cantara la moana de los ríos magdalena en colombia defendiendo las tradiciones indígenas africanas y europeas de hecho una vez pablito flores dijo que la cumbia estaba herida y que todo la mompocina solamente estaba gritando repárenla en fin definitivamente todo la mompocina ha sido una de las mejores inspiraciones para colombia uno de los grandes iconos uno de los grandes tesoros de colombia y con esto llegamos al final de esta hermosa hermosísima maravillosa cápsula espero que por favor me dejes todos tus comentarios sobre todo la mompocina qué piensas de ella qué opinas de su música nosotros conocemos a todo la mompocina desde que éramos muy pequeñitos en el colegio casi siempre nos hacían bailar canciones de ella es definitivamente un icono de colombia es muy importante históricamente y deberíamos escucharlo un poco para entender más sobre nuestros orígenes sobre nuestra música definitivamente la amamos hasta soy tu fan si tú quieres que hable más de otros de tus artistas favoritos déjamelo con el numeral la mona soy yo en arroba canal 13 y si te perdiste algo de esta cápsula o de las otras cápsulas no olvides visitarnos en www.youtube.com canal 13 colombia también puedes seguirme en mi cuenta de snapchat como la mona soy yo 2 e incluso me puedes seguir en mi cuenta de twitter como arroba la mona soy yo como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil canal 13 lo que quieras ser este programa fue financiado a través de los recursos del fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos de la autoridad nacional de televisión